Y quiero esta misma alma para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Yeah, es el Sporting Tú eres mi inspiración por las malices, la canción Te pido una cosa que la escuches, por favor, aquí Tú bien sabes que no soy un artista Que eres tú y tu cuerpo que me inspiran Sabes una cosa que a tu mirada me hechiza Que tienes unos ojos que cuando me besan cachispas Te miro y te chives, me encanta como eres Eres otra cuando usas tus tacones Me encantas, y por la forma en que me hablas Así yo te lo digo que no importa al de más chavas La única eres tú y quiero que tú creas Que para mí de todas, eres la más bella Al igual que tú, quiero estar contigo No quiero nunca más que me hables como amigo Me gusta como eres, bonita y hermosa Tu belleza es más bonita que la de una rosa Y quiero esta misma alma Para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Plasmando en mi libreza Todo lo que siento desde el día en que te vi Hasta ahora ha sido muy lento Contando los días de cada semana Usted era Kim Garzón Tú eres la que lo sana Y así te digo Que así yo me siento Tú en verdad sabías que así yo no tengo el talento Pero si te digo aquí Toda la verdad Que encontré a una amiga Y ella es el rap Así yo me expreso para escribirse más letras Pero mi corazón Dice que aún no lo aceptas Te digo cosas bonitas Para que me quieras más Pero hoy me di cuenta De que tú me quieres engañar Yo en verdad quisiera vivir mil veces contigo Pero tu corazón quiere que seamos amigos Yo quiero que tú seas tu vida Y no una amiga Porque contigo se me olvida mi agonía Y quiero esta misma alma Para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Yo quiero esta misma Y yo quiero sentir mil veces nay Y yo sé que nos hayasülspecated Y yo quiero ir a ti Esotra